Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo pórtate mal con quien son culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tumbado Pacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando su compita Justin Morales Y puro rancho humilde Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Va mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Cuando vi que esos ojitos a mí me miraron Una gran sorpresa me quedé sin palabras Y ahora ya no quiero despegarme de ti Te quiero para toda la vida Y si es así hago todo lo posible para que esto sea eterno Y para que nunca, nunca nos dejemos Como soy capaz de darte mi vida Y sé que tú también Recordar todos los momentos contigo me hacen sentir bien Simplemente tú me encantas Por tu forma de ser Para mí eres una hermosura de mujer Todo el amor del mundo Yo te lo daré si quieres Yo te voy a la luna y te la bajo también Con solo tenerte a mi lado Yo soy el afortunado Eres lo mejor que tengo Y lo más bonito que me ha pasado Con solo tenerte a mi lado Yo soy el afortunado Eres lo mejor que tengo Y lo más bonito que me ha pasado Mi niña me tienes loco De pies a cabeza Si tú no eres a mi ninguna otra mujer Me interesa Todo esto va con calma No llevemos prisa Sabes que te amaré Hasta mi última sonrisa Mi corazón me argumenta Y no me había dado cuenta Eres mi rayo de sol En mis días de tormenta Solo en ti me la paso pensando Y que a tu lado mi vida ha cambiado Ya sabes aquí siempre tendrás Al mismo loco enamorado Esto te lo tengo que decir Yo no sé qué haría sin ti Sin esos labios que me hacen sentir Yo no sé qué sería de mí Tienes algo que solo con verte Me hace sentir con tanta suerte Soy el más afortunado Solo con tenerte Con solo tenerte a mi lado Yo soy el afortunado Eres lo mejor que tengo Y lo más bonito que me ha pasado Con solo tenerte a mi lado Yo soy el afortunado Eres lo mejor que tengo Y lo más bonito que me ha pasado Y lo mejor que tengo No sé qué iluminación No estoy con solo tenerte a mi lado Y lo mejor que tengo Yo no sé qué Y lo mejor que tengo Y yo Música Este es un juego en el cual no me gustaría perder Entre más arriba llegan más te quieren ver caer Me tratan de poco humilde por andar bien vestido Para mi humilde siempre seré el mismo El tiempo es el único que te dice quién es quién Ahora no te quieras acercar así estoy bien Piensan que por sus palabras aquí todo dejaré Esto apenas va comenzando yo ya no pararé Este sueño yo lo tengo desde que estaba bien niño Y no dejaré de chingarle pa' hacer más largo el camino Si hablan de otras cosas hasta paso tengo tino Ahora ya quieren empezar a hablarme así es el destino Este amor roba con todo y no pienso en tu malo Me tiran de presa y ni me han tratado Esto es lo que yo siempre deseaba Ahora toca disfrutar la vida que solo es prestada Un saludo a toda la gente que me sigue escuchando Los que no apoyaron esos no me importaban En esto siempre te vas a encontrar con gente envidiosa La verdad yo no le tomo importancia a esas cosas Casi no tengo amigos así menos gente Me traiciona yo sigo en lo mío Escribiendo más rolas Soy el mismo morro que los corridos Compone afuera un par de envidiosos que no quieren que corone Aquí vamos de nuevo Seguir en lo mismo la vida es como un cuchillo Y tú mismo tienes que sacar el filo Quieren apagar mi estilo pero sé que no se puede Ustedes ya saben quiénes son los que vienen a decirme que no se puede No les haré caso por más que lo intenten Se la pasan inventando versiones de mí Como si vivieran conmigo Ahora a mí solo me queda reír Porque no saben por lo que he pasado ni lo que he vivido Rancho humilde México representando Siempre firmes y siempre chambeando Las bocinas casi reventando Pues herencia de patrones siempre ando escuchando Yo todo lo que hago lo hago de corazón A mí nadie me debe nada Siempre dando todo pa' sacar a la familia adelante Ahora una vida soñada Nunca llegues a pensar que no lo puedes lograr Solo tú sabes hasta dónde puedes llegar La paciencia tiene su recompensa Ya llegará el momento Solo tienes que esperar Siempre con los pies bien firmes en la tierra Y nunca pierdas la humildad Espero que aún me sigan tomando como ejemplo Como se los pedí en aquella canción Yo soy la persona que demuestra Que sin tener nada lo logró todo Y no miento Saben que tengo razón Pero tampoco todo en la vida es fácil También tienes que chingarle Que valga la pena Todo el esfuerzo Todos ya sabemos que los golpes de la vida Fuertes son Pero de esos aprendemos Y uno se hace más cabrón Nunca te olvides de dónde vienes Pero si enfócate pa' dónde es que vas Tú sigue le dando Sin importar lo que digan Ni que nunca se te ocurra mirar para atrás Ando en las nubes Pero los pies en el piso No sé si lo entiendan No sé si me explico Las cosas yo no me las complico No me hablen de traiciones Mejor cierren el hocico Ya no puedes ni confiar en tu propia familia De tantas cosas ya ni sé de dónde llega la envidia Pero como dice Geraso Que un día cambiaría Yo sabía que este momento ya llegaría Me lo aseguró mi abuelo Él me lo dijo un día Y gracias a Dios ya encontré una salida Ese es mi regreso Le sigo contando un poco de mi vida Pasará mucho tiempo Pa' que yo me despida Y que esto Les viva la elección Puros correos tumbados viejones Y eso Que apenas voy comenzando ¡Suscríbete! 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 Sé que estás orgulloso de lo que estoy logrando ¡Suscríbete! 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 La vida me ha enseñado a ser valiente Volar, volar hasta las nubes para siempre Esa frase la llevo tatuada en mi mente ¡Suscríbete! Y no consigo olvidar en los momentos que pasamos Pero son los recuerdos que dan Tú no te preocupes, aquí todos te recuerdan Nunca olvidaré lo que tú me enseñaste Es muy valioso todo lo que nos dejaste Javier en las calles sigue siendo el máster Siempre viviste como tú quisiste No hiciste más porque ya no pudiste En mi corazón estás pero por fin comprendí que tú ya te fuiste Yo seguiré con lo que ibas comenzando Nací con un don y no dudaré en usarlo Pero le pregunto a Dios por qué de mi camino tenías que quitarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!